Aquí estamos con Marcelo Bonelli, que ha sido uno de los moderadores del debate el día ayer. ¿Cómo lo viste? Bien, interesante, lo vi bien, dentro del esquema, esquema elegido por los candidatos. Esto hay que saberlo. Me parece que hubo cruces importantes. Me parece que hay que compararlo con el Santa Fe, que Macri ocupó más el centro de RIN que en Santa Fe. En Santa Fe estuvo prácticamente la mitad del debate, medio ausente. Me pareció esto, mira, a priori el debate de Santa Fe me sorprendió porque yo pensé que Alberto iba a ir a pasarla, ¿viste? Y no, fue, ocupó el centro de RIN. Ayer, ¿qué pensaba uno? Bueno, en los temas de corrupción va a ir con todo Macri, en los temas de economía va a ir con todo Alberto Fernández. A mí me parece que tanto en el tema de corrupción Macri y económico, Alberto, no fueron hasta el fondo. Y Macri no nombró a Cristina, raro. No nombró a Cristina, la mencionó en un momento, dijo... Son lo mismo. Alberto Fernández miente, pero lo único que dijo, cierto últimamente, que él es... Es igual que Cristina. Pero nada más, no mencionó las causas. Es raro, ¿no? No fue a fondo. Sí, sí habló de causa de corrupción, lo nombró a... Sí, sí, eso lo mencionó, por supuesto. A Lázaro, bueno, a López. Alberto Fernández fue con los tapones de punta en ese tema, porque yo estaba moderando, estábamos hablando de empleo, producción, inversiones, y él salió con el tema del clan Macri, que respondió a algo que había dicho... Yo creo que esa era la respuesta que él tenía preparada cuando Macri iba a hablar... O sea, cada uno tenía su respuesta preparada. Claro. Todo el mundo sabía que Macri iba a hablar del tema de corrupción, porque era uno de los temas. Claro, sí. Fue una respuesta que él había dicho, como que estando ahí al lado de... Sí, sí, que no viste nada. De Néstor Kinder, no vio... Bueno, pero, por eso te digo, en un tema donde uno pensaba que Alberto Fernández iba a estar en la defensiva, él estuvo a la ofensiva. Sí, sí, sí. Sin embargo, en el tema económico, que uno pensaba que Alberto Fernández iba a estar en la ofensiva, estuvo más tranqui. Sí. No, no, no fue, no hizo hincapié en muchos datos que son muy adversos al gobierno. Claro. Digamos, Macri venía a lo mejor entusiasmado con las marchas que estaba haciendo, si se puede, lo del día anterior, ¿no? Y que no le quedaba otra, ¿no? Es decir, digamos, si no vas con los tapones de punta... Pero ya te digo, él ocupó el centro de RIN, a diferencia del debate anterior, pero no fue tan contundente en datos, porque en el tema de corrupción tiene datos para tirar. No le alcanzaron los dos minutos, a lo mejor. No, no alcanzaron los dos minutos. Igualmente, digamos, lo más fuerte de Macri fue corrupción, lo más fuerte de Alberto fue tema económico. ¿Qué dice la UBA con respecto a las frases más fuertes? Hay un trabajo que está haciendo el Observatorio de la UBA, a cargo de Daniela Barbieri. Ayer hubo, creo que, siete o diez focus groups, que, digamos, vinculados a cada uno de los candidatos. También encuestas telefónicas. Y hasta ahora, creo que es más complejo, sacó cuáles fueron las frases que más impacto positivo tuvieron cada candidato. No tiene nada que ver con las que estamos comentando nosotros. Nada. Nada. Por ejemplo, te digo, la de Macri, la de más impacto es cuando habló de la puerta giratoria. ¿Mirá? La de, digamos, el tema de... Sí, el tema de la seguridad, y que ellos estaban contra eso, contra la puerta... Esa fue la que tuvo más impacto positivo. Una de las que tuvo, pero la mayor. La Alberto Fernández, ¿vos qué pensás? No, no tengo idea. Cuando habló de la uberización del trabajo. Ah, sí, lo acabamos de escuchar recién. Cuando habló de ese punto, fue que tuvo más respuestas positivas. Eh, del caño. Uno supone cuando habló de... Sí, sí, del personaje de Capusoto. Capusoto, no. Cuando habló de que el compromiso de ellos iba a ser contra la ley de reforma laboral. Pero, a ver, una cosa es lo que repercute en las redes, y otra cosa es este análisis... Este análisis, que es un trabajo... Lo mencionamos por la uva, ¿no? Esper. ¿Cuáles? Tuvo varios pasajes, pero... ¿Sabés cuándo? Cuando dijo, usted presidente habla del sí se puede, pero no pudo, no quiso... Ah, sí, sí, sí. Una frase muy parecida a la de Alfonsi. Efectivamente. Gómez Centurión, cuando habló de inhabilitación de por vida de los condenados por corrupción. Y La Baña, uno supone que... Economía, ¿qué? Economía, este... Hubo una frase que mucha gente lo ponderó, sobre el final, que habló del tema, del problema del conurbano, ¿no? Sí. No, ecología. Mirá vos, La Bañaña. Porque él hizo un compromiso ecológico y planteó... Digamos, lo cual refleja, la gente ve los debates distinto a lo que lo ven en el círculo rojo. A ver, está bien, pero esto lo que hace es un informe que está evaluando todavía la uva, ya lo tiene cerrado. Lo estaba... O sea, lo hizo ayer en forma, en tiempo real, y están procesando los datos, ¿no? Obviamente, ¿no? Igual la gente, ¿tiene el voto decidido para el 27? Digamos, este debate, ¿hace que la gente cambie su voto? Mirá, también los trabajos, yo creo que en términos generales, los que ven los debates y está decidido por un candidato, es como que reafirma su voto, ¿viste? Este, que está a favor de Gómez Centurión. ¡Qué bárbaro Gómez Centurión! Menos mal que decidí esto, ¿viste? Claro, claro. A pesar de que saquen dos... Porque capaz que el que vota a Gómez Centurión está más cerca de votar a Macri que a Alberto Fernández. Y dice, che, pero para que no se me pierda el voto, voy para otro lado. Bueno, a esa apuesta me parece que Macri tuvo también como un corrimiento hacia la derecha ayer en el debate, con algunas posturas muy cercanas a la Esper, muy cercanas a Gómez Centurión, tratando de atraer esos votos, para él es crucial eso, ¿no? Claro, claro. Me parece también que, igualmente, los estudios de sociólogas y las cosas serias, hablan de que puede haber un cambio de tendencia de voto entre un 5 y un 10%. Ah, bueno, bueno. El trabajo este de la Universidad de Buenos Aires, cuando se termine de procesar, también va a decir, bueno, ¿este debate sirvió para que haya cambio de voto? O sea, alguien que iba a votar a X, ¿va a votar a Y? Griega. Te pregunto, vos que estuviste ahí, digamos, cuando Alberto Fernández hablaba de Macri, o Macri hablaba de Alberto Fernández, ¿cuál era la reacción de cada uno de ellos? Bueno, interesante. Vieron, vos viste que hubo fotos en todos los diarios, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, la verdad, estaba ocupado en lo mío, ¿no? Estaba preocupado en otra cosa. Este, pero, a ver, te digo, cuando Esper dijo, bueno, muchachos, abrácense, porque hacen lo mismo, el cepo, el control de precios, y yo, Macri se reía en forma, como que le causó gracia. Claro. Bueno, cuando Macri en dos oportunidades habló, y duro, Alberto Fernández, Alberto Fernández también se sonreía, pero como cierto sarcasmo, ¿viste? Como diciendo, bueno. Esperá a la que viene ahora. ¿Qué vas a decir, viste? Si te has jugado, ¿viste? Eso pasaba, eso pasaba. Y después cuando... Se sentaba, Alberto Fernández, tenían asientos, estuvo mucho tiempo sentado, cuando hablaban los otros. Ah, sí, cuando ahora se paraban. Roberto Lavagna también. Lo mismo, sí, lo mismo. ¿Y después cuándo terminó? Mirá, pasó una cosa al comienzo del debate. Se le cayó una hoja. Sí, justo en ese momento estaba moderando yo, con María O'Donnell, y mirá qué gesto. Se le cae la hoja a Macri. Macri va, y Alberto Fernández también se la va a buscar. Claro, porque se la quería leer. Pero estaban en blanco. Ah, estaban en blanco, ahí, para notar nada más. Sí, sí, y bueno, y después... Pero no se saludaron, creo, o sí. Mirá, hay que poner un televín, ¿viste? Un televín. Pero a mí me parece que... Al final, medio, medio. Para mí no hubo, mano no hubo. No, fue un oso, fue un oso. Hubo una miradita así. Yo creo que Macri estaba de aquel lado, cuando Alberto Fernández termina, en lugar de saludarlo a Macri, se da vuelta y va a saludar al resto. Bueno... Macri hace lo mismo, ¿no? Pero cuando vuelve... ¿Sabés qué pasó? En el debate de Santa Fe, que no estaban juntos, cuando terminó... No fue un buen debate de Macri, de Santa Fe. Macri se quedó en el atril, y todos fueron y se saludaron, esto fue en Santa Fe, Alberto Fernández. Y medio después reaccionó Macri. En este caso, Macri reaccionó mucho más rápido. Ahí vamos a ver el televín. Mirá, a ver. ¡Oso! No, no hubo, no hubo saludos. Nada, ni siquiera. No hubo saludos. No hubo saludos. Ahí está el televín. Macri, no sé con quién habla ahí. Macaya, ¿qué opina del televín? Y no sé, Macaya no sé... No, no hubo... Eso sí, Gómez Centurión... ¿Por qué eran las fotos? ...todas fotos. ...insitó, dentro de todo, para la política argentina, esta foto es... No, sí, es histórica. Y después aplaudieron, ¿no? Ahí está. Ahí la gente lo estaba aplaudiendo. Va a que tardó en aplaudir, pensaba que lo aplaudían a él. Levantaba la mano. Ah, me aplauden. Claro, me están aplaudiendo a mí, así estuve bien. Ah, no, no, ahí voy y aplaudo. Pero bueno, ahí está. Vamos a ver el televín. Sí. Alberto Fernández, Gómez Centurión. Saludó a Esper, Gómez Centurión. La Baña que lo saluda también con la mano. Y no, ni se miran nada. No es muy bueno esto para lo que viene, si es que tenemos que estar hablando de una transición. Lo que pasa es que, escúchame, hay que decir, si bien yo fui un compromiso, entonces, los mismos, mi integrante de campaña de Macri y Alberto, ellos lo dejaron trascender. En el corte, hubo un cruce fuerte, ¿no? Este, ¿por qué? Porque, o sea, Alberto Fernández le cuestionó a Macri que lo metiera en el tema de corrupción, pero bueno. Y vos tampoco viste nada. Claro, efectivamente. Y Alberto fue con los tapones de punta, mencionando al clan Macri y a Franco Macri. Macri en el corte se cruzaron, le recriminó que hicieron una mención al padre. Claro. Y el otro hijo inmoral. Y él dijo, y vos sos un inmoral que me metiste a mí en el tema, algo así, de la corrupción. La corrupción. Bueno. O sea, que él fue tenso. Fue tenso. Bueno, la verdad que los que estamos viviendo en tensión somos nosotros, ¿no? Porque la inflación parece que no va a bajar, el dólar... Es una semana, hay que estar muy atento al tema de los mercados. No al dólar oficial, al dólar paralelo, ¿no? Pero el dólar es altísimo. Y bueno. ¿Contado con liqui también? Sí, sí, casi 70 pesos. Este, por ahora podría estar tranquilo hasta el 27, después no sabemos. Y después, bueno, va a haber otro país, hay que ver qué pasa, si hay un presidente, si gana Alberto y gana Macri, o si hay balotaje. Es un escenario totalmente diferente. Lo que no es diferente es la economía, está complicadísima. Entonces yo creo que después del 27 van a aflorar esos problemas económicos. ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo lo va a resolver el que gana?